hola sean bienvenidos a este vídeo tutorial este material tiene como intención mostrar la operación de palenques op para la administración de un torneo con eliminación por fases hemos seleccionado una convocatoria real que son muy comunes en los torneos de gallos en méxico aquí los detalles la convocatoria de nuestro torneo modelo indica que se jugará una fase de eliminación con las rondas 1 y 2 al jugarse ésta avanzarán a la siguiente fase de eliminación sólo las entradas que acrediten cierta cantidad de puntos al jugarse esta fase 2 avanzarán a la fase final sólo las entradas que igualmente acrediten cierta cantidad de puntos al jugarse esta última fase ronda 5 de aquí saldrá el ganador apoyándonos en el reporte tabla de posiciones standings que incluye en detalle los tiempos de combate de cada una de las victorias de las entradas líderes este dato puede ser útil como criterio de desempate nuestro torneo de cinco gallos por entrada tendrá que ser adaptado a las necesidades de la convocatoria lo primero será dividirlo en el primer par de fases estableciendo que en la primera fase pelearán los gallos 1 y 2 y el resto en la siguiente fácil cuando avancemos a la fase 2 nuevamente la dividiremos para que en la fase 2 peleen los gallos 3 y 4 y en la tercera fase el gallo 5 esta lista de procesos en pantalla será la columna vertebral de este vídeo pues vamos a desarrollar todo lo que aquí viene listado tenga la muy en cuenta no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Su atención por favor. Gracias. Su atención por favor. El verde ha ganado la pelea. Gracias. 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 Gracias.